Todas las mañanas con Mara Segunda. Marce, ¿cómo estás? Buen día, Paquito. Fomentando, saludo con el codo. Oigan, amanecimos hoy con una temperatura de 23 grados centígrados, misma sensación térmica. La máxima para el día de hoy estará alcanzando alrededor de los 26. Tenemos al momento probabilidad de precipitaciones de un 30%. Pudieran presentarse muy ligeras, dispersas, aisladas a lo largo de nuestra zona conurbada. No hay ningún sistema como tal que se espera empiece a afectar a nuestra zona. Y le reitero la presión atmosférica. La información que se está manejando, también están ya apareciendo en mis redes sociales, la presión atmosférica está alcanzando al momento los 1.019 milibares, ligeramente elevada, así es. El fin de semana sí estuvimos alcanzando los valores normales, ahorita ya tuvo un ligero repunte para que lo tomen en cuenta. Marce, pues ya prácticamente el calor llegó para quedarse, ¿verdad? Sí, vamos en el frente frío número 44, 45, pero ya estos últimos nos han hecho cosquillas definitivamente. Entonces hay que estar preparados como quiera para cualquier cambio que se pudiera suscitar. Pero este inicio de semana, todo va bien. Muchas gracias. Marce, Mario Leal, Mayito, novedades, ¿qué nos platicas? Oye, pues sin duda una de las estrellas latinas más recordadas después de su fallecimiento, sin duda es Elena Quintanilla. Y en esta ocasión, este fin de semana que estuvo la familia Rivera en la Ciudad de México, pues aprovecharon para destacar y decir que ellos quieren... ¿Tenemos trivia, Mario? No, el día de hoy no. No hay trivia. Mi estimado Óscar Rodríguez Lugo, novedades, Óscar, deportivas, muchas. ¿Cómo están? Muchas novedades deportivas, muy buenos días, un gusto saludarlos en este arranque de semana, tal y como se esperaba y tal como mucha gente lo pedía. Ayer la Liga MX y el Ascenso MX emitieron un comunicado conjunto en los eventos deportivos. El gobierno no está inclusive... Hay que ver obviamente qué es lo que va a suceder. Yo me atrevería, eso es un comentario de título personal, yo me atrevería a pensar que muy probablemente este torneo se vaya prácticamente a perder a reserva de cuánto tiempo se prolonga. Y apenas estaba despuntando el cruzador. El cruzador, diría que hay que hacerse una limpia, pero creo que ya se hicieron limpia todo. El único torneo que no iba a ganar y ya no va a haber. Ayer le ganó la América y jugó mejor, pero sí, el cruzador fue mejor. Muchas felicidades. Se mandaba a la sala en la calle por ahí, vio a aficionado. Sí, 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 por Twitter y por Instagram. Me saludó a Paco. Así me siento. Oiga, pues de esto y más vamos a estar platicando con usted el día de hoy. Muchísima información que compartir por lo pronto y como todas las mañanas vamos a ver cómo está el mapa de la ciudad, cómo se encuentra en este momento el tráfico en la zona. Que le adelanto, está muy tranquilo, es día de azueto, lunes 16 de marzo. En vista de que se nos ha olvidado un poco esto en conmemoración al 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, expresidente de México, presidente reformista. Pues de esto y más vamos a estar platicando con usted. Vamos a ver en este momento el mapa de la ciudad. Gracias a Hyundai por el patrocinio de Waze. Saludos a toda la República Mexicana que nos ve en el sistema Sky en nuestra zona conurbada que se nota, se nota que es fin de semana largo. Usted tiene pues a lo mejor algo que hacer el día de hoy, de preferencia no salga, hay que aprovechar, hay que aprovechar para quedarse en casa. Recuerde que no estamos de vacaciones, tenemos que resguardarnos por nuestra seguridad y nuestra salud. En fin de semana largo, este programa no es grabado, es completamente en vivo. Aquí estamos para ustedes y para muestra, todas las redes sociales, líneas telefónicas. Desde el inicio de este espacio informativo, estamos para usted y pues estamos esperando también sus mensajes. Por otro lado, vamos a ver la imagen de satélite que nos indica qué sistemas hay en el momento en la República Mexicana, generando cambios. Tenemos pues toda la inestabilidad desde la semana pasada, pero ya mucho más debilitada de la siguiente banda frontal de la temporada. Atrayendo nubosidad a gran parte de la mesa norte, norte de la República Mexicana, en Coahuila, en Nuevo León, en Sonora, toda esa zona hay probabilidad de precipitaciones que tiene escurrimientos hacia la zona central. Aclaro, estas precipitaciones van a ser sobre todo matinales, ya posteriormente de a mediodía, durante la tarde, se va a estar despejando mayormente el cielo. Pero eso sí, durante la noche nuevamente se incrementa la probabilidad de lluvias. ¿Por qué? En las zonas altas es donde se espera que estas lluvias puedan estar acompañadas de actividad eléctrica. Para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, norte de Veracruz. ¿Cómo iniciamos esta semana? Le platico. Un cielo mayormente nublado, pero la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre un 30 a un 35% en nuestra zona conurbada, para que no tome por sorpresa si sale de casa, que de preferencia no lo haga, si sale de casa y en alguna parte, no sé si viene Altamira, allá sí está lloviendo, en Tampico no está lloviendo. Estas precipitaciones igualmente matinales solamente. En la costa del Pacífico Nacional, sol radiante, un cielo mayormente despejado, condiciones favorables al igual que en el suroeste península de Yucatán, ni una sola nube, condiciones de tiempo seco, tenemos un núcleo de alta presión que está generando que tengamos condiciones muy, muy favorecedoras con respecto a la baja probabilidad de lluvias. Pero, por otro lado, baja probabilidad de precipitaciones, ni una nube, índice UV elevado, proteja su piel. Vamos a ver la imagen donde tenemos el dato de cómo amanecimos en este día de azueto en todo nuestro estado de Tamaulipas. Un termómetro mínimo que se agradece todavía porque estamos más cercanos de los 20 grados centígrados, entonces en nuestra zona conurbada hoy amanecimos a 23 grados centígrados. Se espera una máxima de hasta alrededor de los 26, 27, recuerde, un cielo mayormente cubierto en el transcurso de la mañana. Ahora sí vamos a ver el mapa donde Tamaulipas, en Tamaulipas tenemos las condiciones actuales del termómetro. Como siempre, en la franja fronteriza, les recuerdo, es donde tenemos más probabilidad de precipitaciones que en la zona sur de Tamaulipas. Ahí está, para Reynosa y Matamoros, una temperatura también favorable, muy, muy favorable. Y para la franja fronteriza, ahí igualmente ya estamos viendo todas las temperaturas. Si usted nos está viendo en alguna parte de nuestro estado, también estamos esperando sus mensajes. Le invito a que me sigan todas mis redes sociales, me encuentres como arroba marseunda, síganme los buenos, Facebook, Twitter, Instagram, todas, todas las redes sociales, ahí estoy para ti. Yo contesto directamente todos sus mensajes. No se ve ni se adora, mucho mejor le cambio y continuamos con más aquí en Punta de Vista. Buenos días. Nueva colección de moda Primavera-Verano del Sol. Le aconsejo que vaya a conocerla porque vale la pena. Faldas, shorts, blusas, vestidos, ropa de moda para toda la familia y también en tallas grandes. Lo último en moda para toda la familia lo encuentra en del Sol. Condiciones actuales del Puerto Jaibo, ¿cómo iniciamos esta semana? Bueno, aunque para algunos hoy todavía la sienten como dormingo, no se preocupen. Tenemos 23 grados centígrados al momento. La máxima para hoy alcanzará entre los 26 a 27 con probabilidad de precipitaciones matinales de un 30%. También de este lado tenemos todos los valores actuales y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de embarcaciones. Oleaje 2 a 3 pies, punto de recidio 21 grados centígrados. Iniciamos nuestro día viendo el amanecer. Bueno, tenemos cobertura nubosa densa, pero el amanecer fue alrededor de las 6 de la mañana y posteriormente alrededor de las 6 de la tarde. Por otro lado, le quiero recordar que estamos en la recta final de este horario de invierno. Como cada año, el primer domingo del mes de abril tenemos que ya iniciar el horario de verano. El sábado 4 de abril, cuando se vaya a dormir, hay que adelantar una hora su reloj. Que no se le pase, se lo recuerdo desde ahorita. Y por otro lado también, como que se me antoja un café. Pero más que un café, quiero un andati, porque andati es más. Me voy porque ya se me antojó muchísimo. Y amé mi vestido, mi outfit del día de hoy, ideal para esta nueva temporada ya de primavera-verano. Y lo encuentras en las novedades. En sus tres sucursales aprovecha todas las promociones que tiene por a ti. Recuerda las novedades, sabe lo que quiero. Continuamos.